¡Mmm! ¿Tú quieres un taco de huevos de hormiga? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola! Hoy tenemos muchos, muchos tacos mexicanos, pero muchos tacos diferentes, diferentes. Estos son, son los tacos más raros, raros de todo México. Ok, vamos a ver si tú quieres comer estos tacos. Tacos de escamoles. Los escamoles, escamoles, son huevos, huevos de hormiga. Sí, en México, las personas comen tacos de huevos de hormiga. Yo no. Yo no quiero comer taco de huevos de hormiga. Yo no. Taco de peje lagarto. Peje lagarto. Peje lagarto. ¿Qué? Sí. El peje lagarto es un pez, un pez que tiene una nariz muy larga, una nariz larga. Y el peje lagarto se come en México. Las personas comen tacos, tacos de peje lagarto. Sí. ¿Un taco de pez? Ok. Bien. Bien. ¡Taco de iguana! Sí, sí. En México, las personas comen tacos de iguana. Yo no, no he comido un taco de iguana. No, no. ¿Y tú quieres, quieres comer taco de huevos de hormiga o taco de iguana? No. Taco de cabeza, de cabeza, de cabeza de vaca. ¿Mu de vaca? ¿Mu de vaca? No. 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 Taco de... Taco de... ¡Ah! ¡Taco! ¡Ugh! ¡Yo, yo no! ¡No, no, no, no! ¡Quiero! ¡No! ¡Quiero comer eso! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Tú comes... ¿Eso? ¿Eso? ¡Ugh! 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 ¡No! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Taco de... 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 ¡Taco de hormiga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Taco de hormiga! ¡O de iguana! ¡No! ¡De esto! ¡No! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Ah! ¡Ugh! 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 ¡Taco! ¡Taco de... ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Quiero! ¡Taco! ¡Taco! ¡De... ¡Ojo! ¡No! ¡Tú! ¡Comes... ¡Ojo! ¡Taco de...? ¡Taco! ¡Meus! ¡Taco de... tuétano! ¡Taco de tuétano! ¡Muach! ¡Taco de... tuétano! mi favorito. El tuétano es una sustancia, una sustancia que tiene el hueso de la vaca, la vaca. Mu tiene huesos, huesos. Y los huesos, las personas en México cortan. Ellas cortan el hueso, el hueso por la mitad, la mitad. Y lo abren. Tuétano. Las personas cocinan con fuego, fuego, fuego. El hueso, el hueso. Y el tuétano está adentro del hueso. Después, tú pones el tuétano dentro, dentro del taco. Taco de tuétano. Yo quiero. Yo como cinco. Cinco tacos de tuétano. ¿Y tú? ¿Quieres tacos de iguana? ¿De ojo? ¿De pegelagarto? ¿O de tuétano? ¿O tú quieres taco de…? ¡No! 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 Podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de vídeos habéis visto en total. Podréis buscar vídeos de diferentes dialectos con español de España, español de México, de Colombia. Y podréis ver vídeos de los temas que más os interesen. ¡AG dirección! ¡Vamos a participar! Gracias.